Música Es importante decirles que nosotros dentro de las comisiones que están en el ayuntamiento tenemos cinco comisiones cinco comisiones que están representadas todos los cinco miembros que integramos las acciones son temas que vamos a tener entre nosotros que nos vamos a estar encargando de sacarnos de la mejor manera con transparencia y sobre todo con muchísima objetividad para empezar, bueno, quiero presentar a mi compañero Miguel Recon él va a estar presidiendo la comisión de obras, obras y servicios públicos es una comisión muy importante hay una comisión, la comisión de seguridad pública la va a presidir el Roberto Palazos Pérez seguridad pública, tránsito, gobierno y alcoholes lo que viene siendo la comisión de salud pública y asistencia social la regidora Irma Leticia González Sánchez de igual manera la regidora va a presidir la comisión de jubilados Irma Leticia González Sánchez y un servidor va a estar presidiendo lo que viene siendo la comisión de reglamento una de las comisiones donde tenemos muchísima atención es donde, es la comisión de hacienda es una comisión que va a ser la que más la que más dictamina en todas las administraciones yo creo que esta administración va a ser la excepción y en esta comisión tenemos a Jorge de Ramón y tenemos a Roberto Palazos con esto nosotros estamos bien definiendo lo que viene siendo esta línea que vamos a estar apuntalando obviamente las otras comisiones estamos también nosotros representados estamos bien representados tenemos secretarías, intermobesas y vocalías pero les digo lo principal es tenerlo de acuerdo con ustedes para empezar a trabajar gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video